¿Qué es el precio del cobre? ¿Qué es el precio del cobre? A ver, recordar que terminamos el año pasado, un año, digamos, único, que va a ser difícil que se nos olvide, ¿cierto? Pero terminamos el año pasado con un precio del cobre bastante alto, de hecho el promedio de diciembre fue 3,5 y ya habíamos visto a partir de septiembre una importante recuperación en el precio de varios metales, minerales y entre ellos el cobre. ¿Qué factores habían detrás de esto? Bueno, en primer lugar una recuperación de China. Recordemos que en marzo, cuando se declara la pandemia mundial, el precio del cobre alcanza valores mínimos cercanos a los 2 dólares, la libra. Y se profundiza esta tendencia con la caída del petróleo, recordemos en abril del año pasado cuando el spot WTI llega a los menos 40. Entonces, pasando la pandemia, digo entre comillas, porque todavía no pasa, pero en China sobre todo, vemos durante el segundo semestre una rápida recuperación y así lo muestran los indicadores de actividad industrial. Vimos los índices de actividad en los meses de octubre, noviembre del año pasado, creciendo a tasas del 7, el 8%. Entonces, obviamente eso implica un mayor dinamismo de la economía, más actividad y más compras de materias primas, incluyendo con ello el cobre, el hierro, aluminio, etc. Entonces, en el fondo, esta racha, esta recuperación de la economía china es lo que seguimos viendo hoy día. O sea, en el fondo es parte de este mismo fenómeno de recuperación lo que tiene al alza el precio de los minerales. Pero adicionalmente se suman otros factores. También hay factores no solamente de demanda, sino que también factores de oferta. Y vimos que con el impacto de la pandemia, que la pandemia llegó con rezago, cierto, a esta parte del mundo, y en los meses, yo diría, de mayo en adelante, ya se empezó a ver un impacto en producción. Acá en Chile, cerrando el año más o menos, vamos a haber terminado parecido en 2019, no fue tan profundo, pero sí hubo en algunos meses puntuales impacto en producción. Pero por sobre todo en Perú. Perú hoy día es el segundo productor mundial de cobre, y sí hubo un impacto importante de menor producción en Perú. Y también proyectos que se suponía que ya debiesen empezar a entrar o avanzar, quedaron un poco stand-by. Entonces, tienes un efecto, por supuesto, de demanda, recuperación de China, un efecto oferta, que hace que los fundamentos del mercado presionen, por así decirlo, a un precio más alto. Y hay un tercer factor, que creo que es súper relevante, y es un factor más de largo plazo, que tiene que ver con el impulso de las tecnologías verdes, por así decirlo. Y ahí el factor Biden y este nuevo gobierno de Estados Unidos, que asumió esta semana, va a dar cierto, un impulso mayor al uso de las energías renovables, a la electromovilidad, que sabemos que son tecnologías que son más intensivas en minerales, como es el caso del cobre y también del litio. Bien, ¿cuál va a ser el comportamiento, entonces, del precio del cobre durante 2021? A ver, yo creo que, sin duda, vamos a estar en el terreno de lo que estamos más o menos hoy día. Es difícil ver un retroceso bajo los 2,50 dólares, ¿cierto?, como tuvimos en el primer semestre del año pasado. Entonces, yo creo que ya estamos afirmados, por así decirlo, en el terreno sobre los 3 dólares. Y yo diría, o sea, más cerca de los 3,5, 3,6, debiese fluctuar por ahí. Ahora, lo que he comentado en otras oportunidades, si bien los fundamentos son positivos, pero no obstante ello, todavía la pandemia no está resuelta. Ya los procesos de vacunación comenzaron, pero todavía no están siendo masivos ni universales, todavía hay temas complejos con la logística, con los efectos secundarios que no sabemos, con las nuevas cepas, ya vimos que Reino Unido cerró su frontera, Japón, algo similar. O sea, todavía hay incertidumbre y podríamos ver nuevos confinamientos. Y finalmente, al ver nuevos confinamientos, eso disminuye la demanda de todos los materiales que se utilizan relacionados con la industria del transporte, por ejemplo, con la movilidad, y obviamente eso tendría un impacto negativo en los minerales que estamos conversando. Ese es un riesgo que está latente, y eso ciertamente le podría dar mayor volatilidad al precio del cobre y también de los otros minerales. Pero en general, yo me atrevería a decir que debiésemos estar en un rango entre los 3,2 a 3,6, más o menos ese debiese ser el intervalo, pensando con alguna probabilidad también de baja, pero no inferior a esos valores. ¿Hay alguna posibilidad de un nuevo superciclo del cobre, quizás para un horizonte post-pandemia? A ver, cuando uno habla de superciclo hay que entender qué factores y qué fundamentos generan este superciclo. Cuando tuvimos el superciclo de los commodities, en la década entre el 2000 y el 2010, digamos, previo a crisis subprime, este superciclo estuvo llevado por el crecimiento de China, la economía china crecía a dos dígitos. Ahí se produjo todo este efecto de que ya venía desde hace un tiempo, ¿cierto? La migración del campo a la ciudad, la construcción de grandes ciudades, la construcción de carreteras, la construcción de todo lo que significa, no sé, alumbrado público, en fin, toda la infraestructura necesaria de ciudades y que esas actividades son muy intensivas en el uso de minerales como cobre, hierro, etc. Entonces, yo veo difícil volver a ver un fenómeno así. Uno podría decir, efectivamente China está creciendo, pero ya está creciendo al 7, al 8, y ya debiésemos observar más hacia mediano o largo plazo, como que la curva de crecimiento se va suavizando, ¿cierto? Porque ya la economía pasa a ser más intensiva, no tanto en los sectores económicos que implican construcción y mayor consumo de materias primas, sino que más hacia los servicios. Y ese es un fenómeno que se está viendo, ¿cierto? Este crecimiento que hemos visto ahora reciente en China tiene que ver más con una recuperación post-pandemia, con también estímulos fiscales que se han otorgado para, en el fondo, para que la economía se recupere, pero pensar de largo plazo un crecimiento como el que se observó en su momento, en que China crecía a tasas de dos dígitos y el cobre superó los cuatro dólares, es difícil. Ahora, sí, yo creo que todo lo que tiene relación con el uso de las tecnologías limpias y lo que decía recién, de las renovables, de la electromovilidad, va a ser un impulso, es y va a ser por varios años más, un impulso importante a las materias primas. Pero eso no significa que esté muy en presencia de un superciclo. Bien, ya para ir cerrando y salir un poco de la lógica del cobre, ¿qué comportamiento tendrán algunos otros commodities que pueden ser importantes para Chile, como por ejemplo el litio, el oro, el hierro? A ver, con respecto al litio, el litio venía a su precio cayendo desde antes de la pandemia por una situación de una sobreoferta. La producción aumentó mucho y muy rápido, a una escala muy rápida en Australia. La producción de concentrado de litio y eso llevó a que hubiera mucho inventario y llevó el precio a la baja, después viene la pandemia y el precio siguió bajando. Entonces, hoy día estamos con precios bastante bajos, pero lo que se observa es una cierta estabilización en los precios. Por lo tanto, hacia fines del año debiésemos ver ya una recuperación en precios y pensando más largo plazo hacia fines de la década, sin lugar a dudas, precios más altos de los que tenemos hoy día, precisamente por factor de electromovilidad. Con respecto al oro, el oro es contracíclico. Entonces vimos que el precio del oro el año pasado subió a consecuencia de la pandemia. Obviamente el oro actúa como un refugio, ¿cierto? Más allá que sus fundamentos de oferta y demanda de usos tradicionales, tiene este comportamiento contracíclico como un activo de refugio. Por lo tanto, si las economías debiesen afianzarse, uno debiese ver al contrario, una menor demanda en ese sentido por oro y quizás menos presión a su precio. El hierro, una situación similar con respecto al cobre en términos de la recuperación de China y lo que implica en el precio del hierro. En la oferta de hierro también se vio mucho más afectada por la pandemia, precisamente Brasil. Recordemos que Brasil y Australia son los principales productores de hierro del mundo. En Australia no se vio mayormente afectada pero sí en Brasil y eso también presionó al alza el precio del hierro. Ahora, mirando a largo plazo, las perspectivas no son tan quizás auspiciosas en el caso del hierro como si en el cobre o en el litio por el tema de las energías renovables y electromovilidad. Así que, más o menos eso podríamos decir con respecto a estos otros minerales, yo creo. Bueno, agradecemos tu presencia junto a mi vida chilena y que tengas un muy buen día, Daniela. Muchas gracias, un gusto, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.